Lo que voy a decir es continuidad del debate que tuvimos en la Fundación Ortega en la última vez que nos vimos en el simposio del mes de junio y también de lo que escribí sobre el libro de Paco Vázquez pues esto es anticipo de lo que quiero escribir sobre el libro de José Luis Moreno Pestaña sobre este tema, intentando hacer algún tipo de aportaciones, somatizaciones sobre cómo es ese debate que nos ha llevado tanto tiempo esta mañana en la radio y en la primera sesión en parte por la mañana cómo es el debate que se da en el clima cultural, político de la España de posguerra en relación a la generación del 36 el primer punto importante está en la propia afirmación de esta mañana de que claro, efectivamente no hay tiempo histórico homogéneo es decir, donde por qué llamar la generación del 36 es uno de los primeros puntos de debate que tiene Lain con Aranguren, con Marías, con Dionisio Vidroejo que son a los cuatro a los que me voy a referir más porque puede ayudar a comprender un poco en ese, pues un poco cómo se va produciendo, decantando ese debate es decir, la posición del republicano conservador o más o menos moderado que era Marías la posición del católico que era Aranguren y la posición de los dos falangistas muy importantes en el grupo de Burgos que son Dionisio Vidroejo y Pedro Lain todos evidentemente conectados generacionalmente se podría decir que de la misma generación son por edad y porque en ese momento empieza su vida algunos son un poco más jóvenes pues otros que viven otro mundo distinto como la generación que se va al exilio la generación de Claudín la generación de Carrillo la generación de Sánchez Vázquez bueno, evidentemente están marcados por la misma generación tienen cinco o seis años son cinco o seis años menos que estos a los que me estoy refiriendo porque Lain es del ocho, Aranguren del nueve bueno, estos son del catorce, tal pero ya, claro, ya es otra cultura es otra vivencia la vivencia que se va a dar en el exilio o sea que no podemos situarlo podría decirse que si hay alguien de esa generación que sería interesante pero que no tiene contacto con ellos y que solo aparece en el final de la ponencia en el tema de los años 60 finales de los 50, principios de los 60 que es Enrique Tierno pero ya no tiene el mismo nivel porque Enrique Tierno no viene del mundo católico no está en toda esa red del mundo católico y por tanto como ya discutimos con Paco Vázquez hay un problema de que de alguna forma falta un nódulo en su libro que sería un poco el que viene de Tierno va a Elías Díaz, a Fernando Morán, a Morogo que tiene una gran importancia más que en el mundo de la filosofía académica en el mundo del derecho político en el mundo de la filosofía del derecho pero que efectivamente no aparece ahí y con lo cual queda un poco trastocado lo que es el esfuerzo que le hace con el nódulo que llama de Aranguren de mezclar cosas muy diversas pero debemos situarnos entonces en cómo viven ellos esa experiencia generacional el hecho del 36 y aquí es donde está la primera sorpresa en relación a José Luis Aranguren que es muy importante tener en cuenta es decir, lo comentábamos esta mañana en la radio José Luis Aranguren es alguien que no llega a tener una situación de un salario fijo funcionarial hasta el año 55 que acede a catedrático con lo cual tenemos una persona que nace en 1909 pues son muchos años o sea, son 45, 46 años cuando acede entonces este hombre que había vivido teniendo además una familia numerosa porque dijeras, bueno, pues él vivía aislado hacía traducciones, una familia numerosa entonces efectivamente en el caso de Aranguren muy distinto al de Tierno al de Rodríguez Huéscar, al de Marías al de Aranguren, pues evidentemente Aranguren era rico, muy rico de familia o sea, hay un patrimonio económico que él tiene, muy importante donde Aranguren, pues puede vivir durante años pues fundamentalmente a partir del periodo que veremos del año 44, 45 hasta el 55 como escritor, como colaborador cuando hace sus obras más vinculadas al mundo católico pero, bueno, pues nos imaginamos que eran cosas que le daban unas retribuciones muy escasas un complemento de un salario de profesor y puede que él se hubiera quedado en esa dimensión si no llega a ser porque sus amigos en un momento determinado le animan, le dicen hay una tarea que hay que desarrollar como veremos ese es el primer punto importante segundo, muy importante también es que Aranguren que como tantos españoles yo creo que deben ser más sano hace la carrera de derecho impulsado por sus padres uno de los pocos que se libró Fortega que ya le influyeron tanto que dijo aquel de Deusto para que le convenciera que no les hiciera hacer derecho pero cuántos españoles han hecho derecho influido por sus padres hay que hacer derecho, hay que hacer derecho y yo me acuerdo cuando elegí letras en los jesuitas que los jesuitas eran para ser ingenieros de camino canales y puertos entonces, el que no los pocos que hacíamos letras enseguida me dijeron bueno, pero puedes ser abogado del Estado o sea, se habrá pasado que si uno no era ingeniero la élite tenía que ir para derecho y hacer cada menos que la abogacía del Estado o sea, que era menos que ingeniero pero era una cosa digna de los mejores que los enseñaban en aquel colegio nuestro estilo el estilo de cómo había que formar ese tipo de élites entonces, claro ha habido mucha gente que ha habido esa experiencia entre otros Aranguren que su padre le dice pues hombre siendo un niño que como él cuenta que vivía interno en el colegio de los jesuitas hay que decir que el colegio de los jesuitas interno era carísimo o sea, que eso está estudiado ahora al estudiar en la historia de la educación en España la diferencia que había entre el colegio de los jesuitas de Chamartín entonces que era el colegio del recuerdo del que él habla varias veces en sus obras era un colegio interno donde debía tener tal importancia que iba el rey a presidir el fin de curso y Aranguren recuerda las veces que Alfonso XIII le daba a él la cosa como el mejor alumno de colegio y después hasta llegar a príncipe de colegio que era una cosa que ya se daba a los que eran muy piadosos sabían de todas las asignaturas y a ser posible deportistas Aranguren no deportista no lo daba pero la congregación mariana y todo eso lo daba muchísimo según el cuenta de niño de estudioso y tal y entonces al terminar todo eso entonces el padre dice hombre pero es derecho porque puedes tener tal entonces al terminar derecho él no le acaba de atraer entonces él dice bueno pues voy a hacer matricularme libre en la facultad de filosofía pero él no tiene la conexión generacional de Huesca de Marías que tienen 4 o 5 años menos que él o sea que ya le vivían con un alumno mayor o sea que realmente él incluso no hizo todas las asignaturas le quedaban muchas asignaturas como se ve después en el tema del expediente académico cuando hay que forzar para que se presente a la cátedra pues hay que aprobar las asignaturas ya hay que presentar aquella tesis y tal porque él digamos ya era licenciado en derecho la filosofía la vida pero no estaba bien por lo tanto tenemos un elemento que es decisivo en relación a lo que vive la generación del 36 Aranguren no es un hombre que se viva como decíamos esta mañana como los hermanos Lain uno en Moscú y otro en Berlín digamos es decir esa vivencia muy de la época que del punto de tomar cuenta pues oye pues el liberalismo para nosotros estaba en crisis el republicanismo era algo que ya se había superado aunque realmente llevaba poquísimo tiempo la república pero ya se había superado y entonces en esa perspectiva lo que atraía una parte de la gente joven eran soluciones como las que iba provocando el falsismo por un lado o el comunismo por otro eso cualquiera que esté interesado puede verlo leyendo memorias de la época por ejemplo en el campo comunista las memorias de Manolo Azcárate bueno Manolo Azcárate son interesantísimas nada menos que hijo del embajador de la república de Pablo Azcárate Manolo Azcárate cuenta como él su padre tiene un destino en Ginebra y él vista la crisis que se está dando en la democracia europea vista la crisis de la socialdemocracia todo lo que ocurre en el 33 lo que ocurre en el 34 él decide hacerse comunista a diferencia de Carrillo que va de la Junta Socialista al comunismo él directamente se hace comunista y él cuenta pues eso como al estallar la guerra su tío que era Fernando de los Ríos le dice acompáñame porque vamos a estar hay que intentar a ver como logramos que den armas para la república cuando ya empezaba la política de la no intervención y que entonces él veía con Tazcárate muy bien con cierto distancia moral casi con cierta superioridad y decía verdaderamente estos socialdemócratas que humanitaristas son el pobre Fernando de los Ríos desgarrado pensando que su tarea era comprar armas para una guerra frente a darse cuenta que ahora se trata de momentos decisivos donde hay que tener la contundencia necesaria imprescindible y por tanto el comunismo es la única salida es la única solución entonces lo cuenta él y dice después años después pude llegar a entender lo que vivía Fernando de los Ríos pero en aquel momento reconozco que le miré con una absoluta distancia moral Claudín a mí me dijo lo mismo cuando presentamos una revista juntos la revista Leviatán en Cornillá en el año 81 que acaba de volver a aparecer la segunda época y entonces fuimos a presentar la junta y entonces la revista con la revista de hechos e ideas me acuerdo que la intervención de Fernando Claudín fue cuando apareció esta revista para nosotros los hechos estaban meridianamente claros fascismo-comunismo y las ideas tenían una fuerza imbatible creíamos que el impulso de octubre seguía aunque después vino toda la estrategia de los Frentes Populares la estrategia de Dimitrov etcétera por tanto esa parte que se vive en los jóvenes comunistas frente a sus padres Santiago Carrillo frente a Wenceslao Carrillo Manolo Azcárate frente a su tío Fernando de los Ríos frente a la generación republicana o socialista moderada o incluso al final también a la socialista de izquierda de Caballero se vive también en el otro mundo cuando murió Olay yo me acuerdo que se hizo un ciclo entonces Álvarez Volado hizo una conferencia muy bonita que está publicada sobre el catolicismo y yo le decía Volado pero ¿cómo es que este hombre si efectivamente tenía esta convicción tan fuerte? pues ¿por qué no apoyó la ceda? hubiera sido entonces me dijo pero Antonio era como mi padre me dijo Volado dice para ellos la ceda era la derecha ellos si vivían revolucionarios pero ¿cómo revolucionarios? si de la revolución nacional sindicalista ellos veían que eso era una perspectiva revolucionaria frente al liberalismo tocaron frente a la idea que nos hacemos de que el liberalismo como algo que ha inundado el siglo XX no es la idea no está absolutamente en crisis en ese mundo eso es lo que explica en fin la tarea a la que se va enseguida a poner el joven Lain el joven Lain en Tralgo pues inmediatamente que como decíamos en la escena de esta mañana cuando se despide en Santander del hermano y que cuenta Carrillo que cuenta él él inmediatamente se va a Burgos y está conectado después con Dionisio Ruedo con Tobar con Javier Conde con todos los que van llegando y él se pone claro ya ha muerto José Antonio aunque todavía ellos no lo saben ha muerto Nésimo Redondo ha muerto Lédez Marramos y es la nueva generación auspiciada por Serrano Suñez la que tiene que dar de alguna forma sustento al nuevo estado y es donde va a aparecer el libro de los valores morales del nacional sindicalismo de la IMA donde ya aparece toda la interpretación de las generaciones la generación del 98 la generación del 14 y la perspectiva de completamente distante de la república que ellos llaman burguesa parlamentaria despectivamente y frente a la idea de que lo importante es que haya un impulso nacional que Ortega vio a la verdad de España y vertebrada pero que no supo articular porque siguió prendido del liberalismo y entonces esto hay que situarlo en una perspectiva de comunidad de destino que tampoco puede ser el catolicismo oficial de la ceda el catolicismo colaboracionista el catolicismo que siempre la insistía que era un catolicismo sin personalidad política porque era simplemente ver los derechos de la iglesia tiene que ser algo más importante que es el concepto de la nación y eso aparece muy claramente en los dos tanto en Dionisio como en la IMA evidentemente no es la perspectiva de Marías ni tampoco la perspectiva de Aranguren que es donde quiero matizar ¿en qué sentido? bueno porque tenemos que tener cuenta que aunque nos parezca sorprendente porque claro pues a veces bueno pues un señor que tuvo la relevancia que tuvo Aranguren debe ser que la tuvo desde el principio es que no la tuvo desde el principio es que no tenía ninguna relevancia es que el mismo cuenta cuando escribió aquel libro sobre San Juan de la Cruz el concurso lo dejaron desierto ya era la mayor ofensa no es que no se lo vieran a él porque se lo vieran a otros es que lo dejaron desierto y si ya dice bueno yo realmente pensé que por mucha vocación intelectual que yo tenía jamás llegaría a ser nada eso es lo que le explica todo cambia cuando escribe lo de la filosofía de Eugenio Dors y por fin aparece que alguien le llama le dan un premio y dice bueno entonces incorpora eso usted a través de Dors que ejerce un cierto patricinio intelectual sobre él ¿no? entonces él cuenta que incluso al principio hubo gente que decía que este José Luis Aranguren no existía que era un sudónimo del propio Dors para hablar de sí mismo o sea era el nivel donde estaba la cosa que Dors para hablar de sí mismo se había puesto el nombre de Aranguren y por eso había puesto en una síntesis la filosofía de Eugenio Dors entonces claro ya es un momento el momento del 44 el momento del 45 que ya estamos asistiendo al final de la segunda guerra mundial a todo el debate de si se podía en aquel momento terminar el régimen no se terminaba el régimen si se podía aprovechar lo del manifiesto de la usanda de Don Juan de Borbón si se podía aprovechar aquel clima para que los que no habían apoyado a la república apoyaran el final del franquismo hubiera significado pues que se hubiera conjugado el pacto Prieto Gil-Robles con Don Juan y entonces en aquel momento hubiera caído franco evidentemente yo lo he dicho muchas veces la historia de España hubiera sido muy distinta también la historia de la filosofía española porque Ortega hubiera vuelto de una forma completamente distinta porque claro la idea de él decíamos ayer ahí sí que hubiera sido otra cosa porque Ortega hubiera vuelto a su cátedra a que ellos hubiera replanteado porque desde los republicanos a la evolución que había tenido la seda pues hombre había muchos que habían muerto ya como Hazania Caballero en el 46 Vesteiro bueno pero todavía estaba Prieto estaba Gil-Robles Fernando de los Ríos muere enseguida en el 48 49 Araquistán todavía estaba hasta el 59 o sea que hubiera sido otro mundo porque claro Ortega hubiera podido jugar un cierto papel de centro frente al mundo católico frente al mundo de los liberales frente al mundo de los socialistas vinculado al acuerdo de posguerra pensemos en en la película de Ken Lodge el espíritu del 45 que lo muestra muy bien es decir ¿qué es lo que ocurre en ese momento? cambia todo pero lo primero que cambia es que el que gana en la guerra mundial pierde la selección británica que charche y que ya no se puede volver al piso de arriba y al piso de abajo entonces esto lo explica las imágenes de Ken Lodge son magníficas de cómo la gente empieza a demandar la vivienda empieza a demandar la sanidad empieza a demandar la educación empieza a... y claro todo eso hubiera sido otro mundo en el que España se hubiera vinculado al plan Marshall porque bueno España había tenido muchos problemas pero también había tenido Italia desde el 22 habían tenido fascismo también había tenido Alemania que habían llegado hasta la solución final del holocausto porque fíjate si había problemas para digerir en aquella Europa vamos no es que el problema era España el problema de España estaba unido a todo el lío que había entonces claro que se hubiera podido pero eso es lo que sabemos que no ocurre y por eso diríamos esta mañana que ahí es donde está bueno por la posición que en esa dinámica se da el momento en que el nacional sindicalismo es apartado es apartado porque claro ya han perdido cerraron un día ya en el 42 había sido apartado esa es la biografía de Núñez Seixas sobre Santiago Montero Díaz es interesantísima nos la recomiendo que lo ha publicado Comares porque se explica muy bien el maestro de Gustavo Bueno de Carlos Caris y de todos ellos y de cómo era un señor que es que era tan nazi tan nazi en su juventud que es que es el que hace el homenaje a Gilles cuando muere y por eso le destierra en unos meses Franco y hace el reproche al franquismo porque no estar con los vencidos en este momento paréntesis este no tenía lo del fía justicia pelea en mundo o si lo tenía no le hicieron caso pero quiero decir pero efectivamente esa era la posición que en ese momento se tiene y ahí es donde Herrera Oria le dice a Gil Robles no, no, no de ninguna manera que vamos a apostarnos por la carta de la monarquía lo que vamos a sacar es todo el juego posible para la iglesia en esta situación porque ahora sí ya somos los únicos que podemos legitimar esto y esta es nuestra gran oportunidad porque ya el fascismo no es o sea que aquí que es cuando entra Martín Artajo cuando entran todos ellos cuando entra Rui Jiménez de embajador que lo mandan al Vaticano antes de venir el ministro cuando entra ese mundo entonces en ese momento aparece Aranguren en esa escena cultural y enseguida se vincula al mundo católico o sea, vivíamos el Aranguren del 44 al 55 desde el primer libro hasta que llega a la cátedra es el hombre como él mismo dice intelectual católico como dice al final de la ética desearía que mis libros fueran de alguna forma de acción católica entonces es el hombre que está vinculado catolicismo y protestantismo catolicismo día tras día el protestantismo como moral a todo ese debate que se está dando en esa situación las conversaciones católicas de Gredo las conversaciones católicas de San Sebastián todo ese mundo que se va moviendo y efectivamente el que ven ellos como patrocinio intelectual es Sabio Zubiri esto es muy importante o sea, que el que ven ellos que da ese rigor que da esa situación es Zubiri todo eso que se ha comentado en la mañana del amante de la otra amante de cuando tienen que resolver que se lo resolvió a través del señor del banco Urquijo que fue director general que había sido por cierto había tenido un puesto de mantener el banco durante la etapa de la república y que es el que después lo logran sacar de la cárcel en 46 y a Do que es el que va a financiar el asunto y es al que se dirigen ellos para decir cómo podemos hacer que haya una financiación privada para que Zubiri no tenga que soportar las inclemencias de la cátedra no quiere estar en Barcelona y entonces resuelven a través de la cátedra que va a hacer el banco Urquijo que va a tener una gran importancia que viene también efectivamente de esa tradición de ser republicano conservador que era hallado etcétera bueno en esa circunstancia el Aranguren que vemos entonces es un hombre completamente vinculado al mundo católico completamente vinculado a ese debate interno y las cosas que él escribe en aquella época pues efectivamente está muy interesado en lo del protestantismo en el debate es la primera vez que trae al debate de Butero todo ese tipo de plan ahí es donde efectivamente aquel Aranguren la imagen que da Gustavo Bueno cuando Aranguren muere independientemente de otras cosas que decía en el artículo probablemente representaba bastante bien lo que ellos vivían como jóvenes cuando dice Gustavo Bueno estábamos en el instituto de filosofía estábamos trabajando y el padre Mindana a los becarios nos dijo ha llegado un señor que trae un libro que sería bueno que se hicieras cargo y era Aranguren y vimos a un señor muy de negro muy serio muy de otra época que era José Luis Aranguren que entraba como con timidez allí Gustavo Bueno pues ahí dice que él estaba como los que tenían que ocultar su auténtica creencia entonces él estaba de alguna forma emboscado no se sabe muy bien si la creencia era la de Desmar Ramos era la que vendría después del comunismo porque la del comunismo yo creo que viene más en la etapa de Asturias cuando él llega a partir del 60 pero quiere decir él esa era la perspectiva y entonces el padre Tete Aranguren había un señor que estaba vinculado al segundo católico y que él seguía en ese tipo de discusión y probablemente él hubiera quedado allí a no ser que la IN Ruy Jiménez que tiene mucho interés se atreven a hacer con él lo que ven que no van a poder hacer con Marías punto muy importante para la generación dicen a este si lo vamos a intentar sacar catedrático vamos a ver cómo se mueve la cosa y claro fue decisivo Zubiri diciendo la zaragüeta que había que apoyar a la IN digo que había que apoyar a Aranguren mientras que ven que eso no va a poder ser en el caso de Marías al que ven que es que no porque ya Carlos se ha desapuesto porque tiene los de Gondares de Álvarez la frase famosa que hemos dicho no hemos ganado una guerra para que se produzca que un discípulo de Ortega ocupe la cátedra metafísica en ese contexto qué importancia tiene el debate de la España como problema la España sin problema el debate del grupo árbol frente a lo que había sido el antiguo grupo escorial que sobre todo se sustancia cuando llegan al ministerio Ruiz Jiménez y llega al ministerio al rectorado la IN y Tobar bueno yo creo que fundamentalmente lo podemos entender más si lo vemos desde la perspectiva de Carlos Herrer o sea la perspectiva de Carlos Herrer es una perspectiva que ha estudiado mucho este catedrático del Opus de Navarra Gonzalo Redondo en esos libros inmensos sobre cómo se va construyendo el Estado franquista donde él se ha metido todos los archivos de Escribá de Baraguer de Alvareda de todos los del Opus y de Carlos Herrer Carlos Herrer ahí aparece como un hombre que tiene un proyecto político de alcance y lo tiene ya desde el año 41-42 y sus enemigos ya desde entonces son los falangistas sea Dionisio sea Lai ¿por qué? porque él efectivamente tiene el proyecto de que lo importante es recuperar el tradicionalismo la contrarrevolución vamos a decir por un nombre la España de Meléndez Pelayo la herencia de Donoso Cortés esto es el modelo que tiene entonces en esa perspectiva claro él está digamos eso es lo que se le ha reprochado más que está como jugando la carta de la monarquía entonces se le ha reprochado muchísimo que él en un momento determinado tiene un contacto con Don Juan y al llegar a Don Juan le transmitió la información a Carrero Blanco y por lo tanto el grupo monárquico de oposición que estaba en lo de Gil Robles siempre le vio como un traidor a Calvo Seguer entonces Anzón insiste muchísimo al hablar de Don Juan que era un traidor luego pues insiste que de traidor nada sino que él era tan fiel a Don Juan que entonces hizo lo que le pidió Don Juan no se sabe muy bien por qué Don Juan pedía que su información llegara a Carrero Blanco pero ellos tratan de mostrar que es el auténtico modelo y ahí se han lanzado a toda una batalla enorme sobre ese asunto pero la batalla tiene también un diseño cultural y es una vez que ya lo del manifiesto de los sanzos funciona una vez que ya no hay manera de que caiga la dictadura de Franco hombre lo que ellos se van a concentrar es en cómo hay que educar al nuevo príncipe a Juan Carlos qué tipo de profesores hay que seleccionar cómo es la operación cultural que hay que hacer y sobre todo la van a vincular a una editorial que empieza nueva que es Rial la editorial Rial y la revista que ellos cogen del consejo que es la revista de Árabo que va a dirigir Florentino Pérez de Viz en ese mundo evidentemente ellos claro siempre han jugado a la baza de que ellos situándome en la perspectiva de cómo ellos se viven nunca fueron totalitarios la baza de que ellos juegan la baza de que ellos siempre nosotros siempre fuimos conservadores si usted quiere contra revolucionarios tradicionalistas pero nunca tuvimos atracción por las fórmulas del fascismo o del nazismo lo que ocurre es que como en las fuerzas de lo que llamaban el movimiento nacional había de todo pues había desde personas que venían de la ceda personas que venían del carlismo personas que venían de la falange personas que venían de las hons y nosotros éramos los que veníamos si hubiéramos podido imparentar más en parte con el carlismo en parte con los monárquicos por el tipo de monarquía pero desde luego nunca tuvimos esas fórmulas del fascismo etcétera con lo cual ellos se situaron en la perspectiva de decir ¿a qué viene este intento de los Laín de ahora recomenzar una reinterpretación de toda la historia de España plantear que la historia de España no hemos asumido lo que realmente fue el diagnóstico del 14 ni el pesimismo del 98 y que lo que nosotros intentamos en el 39 tampoco se está cumpliendo ellos van a hacer el discurso contrario que es el discurso que en el fondo después va a llevar a los López Rodó a los Fernández de la Mora a la idea de que lo que hay que hacer es un desarrollo económico que haya clases medias donde se mezcle la modernización tecnológica con el tradicionalismo religioso que va a ser su modelo mientras que en el punto de los Laín de los Tobás lo ven como algo complicado y sobre todo lo que ya les indigna más es el momento que se produce la conexión entre ese mundo y el mundo de Rújimen o sea ellos piensan que lo que ellos llaman católicos oficiales que son los del ACNP como Rújimen la Nación Católica Nacional de Propagandistas los de Rhea de alguna manera los de Martín Artag y con los antiguos falangistas es una cosa dañina porque no hay ninguna no puede haber identidad de criterio porque unos vienen del totalitarismo otros vienen del catolicismo oficial y esto hay que plantearlo de otra manera hay que hacer una cosa nueva que es lo del Opus de que uno puede ser seguir haciendo un trabajo en el mundo seglar incluso teniendo tres votos todo ese tipo de cosas curiosísimas del Opus etcétera es decir sin ser directamente sacerdote pero además hay que plantear la batalla desde la reivindicación tradicional el problema está en que cuando lo cuenta Carlos Serena en el 53 en aquella artículo que se publica fuera de España pues entonces inmediatamente claro Franco que pensaba que todo era un disparate de las desavenencias del régimen sacarlas fuera del interior bueno pues autoriza que lo cesen lo cesan de allí están a punto lo cesan de su director de lo que fuera de árbol están a punto de abrirle expediente y él ya queda digamos de alguna forma empantanado hasta que vuelva a aparecer ya en los años 60 con el diario Madrid y ya en los años 70 con la Junta Democrática pero esa es un poco la perspectiva que él tiene pero ¿cuál es la personalidad que va a conmover realmente a la IN que va a conmover a Arangure que va a conmover a Tobar que va a conmover a Torrente Ballester pues una personalidad que realmente tiene una valentía impresionante que es la de Dionisio de Lujo sin conocer toda esta labor que se ha hecho ahora de la edición que ha hecho el Centro de Estudios Constitucionales descrito en España de Dionisio de Lujo toda la correspondencia que ha ido publicando Jordi Gracia todo lo que ha sacado Amat sobre las memorias de Río de Lujo completas no las que salieron todavía en el año 75-76 en la edición completa todo lo que significó sobre todo Múnich para ver lo que significa no se logra entender como quedan ellos de conmovidos porque efectivamente bien que es alguien de su generación que es alguien que había sido nada más y nada menos que el el hombre que había sido pues uno de los de los ideólogos del régimen al principio uno de los mejores tribunos uno de los mejores oradores que había vivido nada menos que había ido a la división azul que había vuelto a la división azul que había estado aislado y que de pronto vuelve de Roma ya cada vez más corresponsal de la prensa del movimiento cuando llegan los años 50 en una perspectiva de que hay que vincularse a en fin de alguna forma a una nueva época Ruy Jiménez le propone que sea director de Bellas Artes él no no accede o sea que Ruy Jiménez le quiere incorporar como incorporó a Tobar como incorporó a Lain él no accede pero él va viendo como sus amigos de generación van jugando ese tipo de baza es decir hasta dónde puede llegar el experimento del ministerio Ruy Jiménez es interesante tener en cuenta que ya entonces y poco tiempo después aparece un libro de Aranguren crítica y meditación en ese libro el que quiera ir a leerlo le recomiendo por el tema que nos tratamos de generación de 36 el punto que Aranguren establece coincidencias y diferencias con mi generación y justamente la frase que utiliza es una que ha sido utilizado esta mañana en qué medida si lo que se hace en un contexto puede pervivir fuera de él entonces el AI hace una reseña larga de España como problema de Lain agradece la enorme amistad con Lain agradece lo que Lain ha hecho por él pero dice no sé por qué nunca me siento identificado con esta generación no me acabo empieza lo que llamaríamos la ética de la infidelidad que va a presidir mucho la vida de Aranguren es decir de que él va rompiendo no se acaba de sentir cómodo en ninguna instancia estamos hablando ya antes de que él estuviera influido en su época de profesor de la Complutense y de todo lo que vivió ya entonces en él hay algo de y entonces él dice textualmente porque por mucho que Lain pretenda decir y hablar de lo que significó José Antonio qué significa ya José Antonio para un hombre de hoy para un joven de hoy lo está diciendo antes de él llegar a la universidad como profesor en segundo lugar tenemos la vivencia que a él le impactó muchísimo de Redruejo Redruejo es decisivo en el Congreso de Escritores Redruejo ingresa en prisión ya en el 56-57 y entonces claro Redruejo es el que en ese momento tiene el contacto con los jóvenes de la época aparece en el libro de Santos Juliá sobre Javier Pradera camarada Pradera pues todo lo que significa el joven Pradera hijo nada menos que de nieto de Víctor Pradera hijo de ese mundo del tradicionalismo católico el contacto directo con Federico Sánchez cuando se hace el homenaje a Redruejo el que habla en el Centro de Estudios Constitucionales es el Federico Sánchez por lo tanto ahí ya surge una nueva generación que es una generación cuya primera proclama punto importante alude también de la muerte de Ortega ayer mismo tenía sentado al lado Julio Diamante del que se habla tanto en otro acto es el tema de ha muerto José Ortega ese filósofo liberal sin cruz es cuando van los estudiantes a hacer el homenaje a Ortega en ese punto evidentemente la generación del 56 los acontecimientos que van a provocar los sucesos de febrero el cese inmediato de de la IND de Tobar y de Ruy Jiménez la amenaza de una noche de cuchillos largos en aquel momento hace que claro Aranguren acaba de llegar de profesor a la universidad o sea él no tiene en aquel momento ninguna relevancia pero él hace una labor entonces el segundo periodo primer periodo es el intelectual católico 44 55 segundo periodo porque hasta 44 no es un hombre público podemos investigar todo lo que queramos de lo que él vivió o sea cuando murió me acuerdo que el hijo dijo en un acto que hicimos en el foro de hecho religioso bueno es que mi padre debió tener como una conversión mística porque yo algunas de las cartas que encuentro de lo que él vivió en Toledo en aquellos años en plena guerra civil me dejaron completamente impresionado o sea él vivió cuando él dice para mí la guerra tuvo un uso religioso completamente de un uso patriótico dice bueno pero eso no tiene que ver con lo que él vive como profesor que llega allí y entonces tiene mucha importancia para lo del canon de la filosofía solo son 10 años pero a él le dicen que se ocupe de ética y sociología y claro primer punto importante para entender lo que ocurre después desaparece la asignatura de sociología de las carreras de filosofía ya es la idea de no hacer nada vinculado a las ciencias sociales o a la historia el alumno ya hace filosofía desde cero ya no hay comunes o sea cuando decimos bueno es que los alumnos no han tenido una visión de la historia no tienen que ser en las ciencias sociales y donde la tienen pues es que no veo en el plan de estudios entonces claro ya son años que se ha instaurado ese modelo pero el modelo que él tiene son estudiantes que a él le empiezan a demandar que hable de la teoría crítica de la sociedad que hable del estructuralismo que hable de la crítica literaria que hable de la novela social eso es lo que le piden y entonces él inmediatamente ahí empieza dice el manual ya está yo no repetía el manual este era el manual de ética pero claro él ahí y entonces ¿qué aparece? bueno pues aparece nada menos que todo los Cerezo los Cerezo los Muguerza los Robert de Ventos los Sotelo los Gomellorente todos estos son discípulos suyos en aquel momento solo son 10 años pero claro son 10 años donde tenemos el acontecimiento del 56 la huelga nacional pacífica que no llega a triunfar en el 59 recordemos las memorias de Federico Sánchez los sucesos de Asturias en el 62 Múnich en el 62 también la aparición del Felipe como un modelo distinto todo el lío que se da con la ASO bueno claro aquello se ha movido o sea ya no son los 10 o 15 primeros años de la represión de aquella cosa brutal empieza un nuevo fenómeno en el año 62 en Asturias que es comisiones obreras y claro hay una evolución fortísima en el mundo del catolicismo a partir del impacto del Vaticano por tanto claro en ese momento el propio Fraga lo cuenta las memorias bueno pues sí autorizamos revistas de occidente dicen ya no tuvo el impacto que había tenido antes pero claro lo tuvo sin embargo cuadernos para el diálogo que aparece entonces por el 62-63 lo tiene la evolución que tiene triunfo pero ¿por qué? bueno pues porque claro ya la dinámica no es habitual que alguien diga catedrático en el 55 y se juegue la catedrática en 10 años y la pierde en el 65 claro es que un señor que te empieza a firmar después decía maledicientemente Aranguren firmaba todos los manifiestos no mire usted los manifiestos que era pedir cuentas al ministro Fraga de lo que había ocurrido en la huelga de Asturias y de la represión sobre los mineros los manifiestos a favor de los que se habían quedado exiliados en Múnich y no les dejaban entrar en España y si tuvieron que quedar en París no fueron desterrados en la Fuerteventura los manifiestos a favor de la reforma universitaria con tierno y a parada cosa en el momento que en el 65 se va a la asamblea con los estudiantes y lo echa entonces claro es que no hay una cosa parecida en sus compañeros de generación ¿por qué? porque en el caso de de Ruedrojo que tiene una nueva importancia y que en el pueblo la salud le acompañó muy poco sus grandes momentos de movilización son del 55 al 65 pero ya en el momento que llega al 65 emerge la figura de Aranguren y emerge la figura de Tierno claro Tierno aparece allí como un referente quien es este señor el catedrático de Derecho Político que se define socialista que empieza tal el socialismo del interior en fin empieza una tradición y en Barcelona emerge naturalmente la figura de Sacristán entonces esos tres de distintas generaciones de Sacristán y Marjobe que van a marcar tradiciones muy fuertes posteriormente ¿en qué medida Aranguren ya sigue la vía que seguía su generación? pues no porque su generación se queda en España Aranguren Dionisio aunque Dionisio hacía viajes Lain etcétera ya incluso los biógrafos señalan que hay un choque entre él y Lain porque pensaba o deseaba o hubiera esperado que Lain hubiera tenido una posición más beligerante cuando los echan de la universidad ellos y que hubiera renunciado a la cátedra etcétera pero Lain lo cuenta en descargo de conciencia algunos me pidieron bueno pero en todo ese momento claro Aranguren entra en una dinámica claro que cambia completamente lo que él decía supe ser echado a tiempo lo que para él significó la experiencia norteamericana pero claro la experiencia norteamericana para él fue una experiencia fascinante que no tiene por cierto nada que ver con lo del canon que surge después porque cualquiera lo podía ver en la exposición de homenaje ahí te ponían en la exposición de homenaje las cosas a las que se dedicaba y los libros que él recomendaba a él la habían introducido en un departamento con el apoyo de Maraval y de otros y de Juan Marichal sobre todo que estaba en el exilio donde él lo que les explicaba es la colmena de Cela tiempo de silencio de Martín Santos novelas de ese momento la historia social de de aquellos años de la cultura española de Tuñón de Lara esos son los libros que aparecen allí es decir la reivindicación del conde de Don Julián de Juan Gutisolo era más bien vinculado a la historia vinculado a la literatura y eso cuando hemos hecho sesiones sobre Alanguren con Soledad Puertolas o con los que han estudiado todo el periodo de José Enrique Rodríguez y Banildad te cuentan bueno que era un momento que claro el hombre estaba absolutamente fascinado porque para él era el descubrimiento de la contestación social los campos norteamericanos lo que él dice con el que más hablaba era con gente que era como Américo Castro que me retornaba ahí a las tres culturas y a ese debate como Marcuse que me decía que no la sociedad industrial avanzada y el propio hijo me decía sí, sí, lo influyó muchísimo Marcuse claro todo eso es un mundo con quien va a conectar él claro pues aquí hay un punto de gran interés cuando tú dices los contextos la importancia que tiene la temporalidad la importancia que tienen los procesos claro él va a contestar va enseguida a coincidir con fisicularidad porque claro lo que le piden a fisicularidad es lo que él vive que está haciendo allí o sea ¿qué le piden a fisicularidad? bueno pero la fisicularidad en el año 66-67 cuando lo crean a Ruppe les dicen ustedes tienen que investigar las raíces del ateísmo claro entonces ya Cafarina y todos estos todo lo que era su maestro Jim entonces bueno ya queda el debate de la escuela el debate de Suárez todo eso queda como muy atrás allí hay que meterse con la teoría sociológica con Max Weber hay que meterse con Berger y Lucman hay que meterse con Durgen hay que meterse con todos los que intentan de alguna forma reinterpretar también desde la perspectiva norteamericana Harvey Cox y es donde ahí Aranguren claro todos sus libros de la época el marxismo como moral el tema de la crisis de Catolicismo conecta con ese mundo qué significa este impacto qué tipo de cultura se da si tú coges raíces culturales de la incerencia de Cafarena y la crisis del catolicismo de Aranguren o el marxismo como moral hay coincidencias pero si coges implicaciones de la filosofía en la vida contemporánea de Aranguren con lo que después son los ensayos que va a hacer Cafarena de cómo explicaba la radiografía del ateísmo es una cercanía es enorme es el ateísmo positivista es el debate con Bertrand Ratz es el debate con Albert Camus es el debate con Horkheimer es introducir todo ese tipo de filosofía entonces ese mundo operaba con una hipótesis que era la hipótesis que ahora que ha muerto Juan Lins se puede catalogar leyendo los estudios de Juan Lins de que en España habría un fuerte partido comunista y un fuerte partido democristiano cuando preguntan a Lins usted profesor que predice usted que va a ocurrir en la cultura política española cuando caiga cuando se produzca como decían los franquistas el hecho biológico el hecho biológico cuando se produzca el hecho biológico que va a ocurrir y entonces él dice hombre esto se parecerá a un modelo italiano donde habrá un fuerte partido democristiano que representará los intereses de la iglesia habrá un fuerte partido comunista el problema que viene es que ahí aparece una figura como es Tarancón que dice aquí no ha llegado ya se ha acabado la democracia cristiana y es el que le dice al Vaticano aquí la idea de que todos los católicos tengan que estar en un solo partido perdone usted pero esto es imposible yo no puedo meter en el mismo partido de Blas Piñar a Luis Jiménez o sea porque unos están en la pura nostalgia del régimen franquista y otros ya no sé si va a acabar en el socialismo o sea ni usted fuerza no de poder no para llegar a los juntos no por más que insistían aquellos venerables señores en el Vaticano él les dice que no pero después como sabemos tampoco el partido comunista tiene la fuerza que iba a tener pero de hecho cuando fe y secundar desde el primer foro sobre el hecho religioso presidido por Aranguren era la idea de juntar cristianos y comunistas la gran estrella era el Fusucano Comín cristianos en el partido comunistas en la iglesia eso es una petición que les hacen Patino y todos aquellos a Cafarera hay que buscar un mecanismo para que se vaya desbloqueando el diálogo Azcárate no dejaba de aparecer por allí incluso en algún momento apareció Manolo Ballestero todo ese era el modelo porque se habían tomado muy en serio toda esa perspectiva también había estado influido en bandera roja esa era la cultura entonces cuando llega la transición esto que dije el día que era en la fundación Ortega que Jesús me miraba y no que decía Jalco Muñoz bueno pues sí sí que se plantea si es verdad la pregunta es cuando llega la transición ¿qué influye más en la transición española? lo que nosotros habíamos vivido desde el primer seminario que yo hice en Fiscal Popularidad sobre la estructura utópica del hombre de Enes Bloch Ortega coño influye mucho más Ortega entonces el autor que no se había tratado porque estaba todo el mundo el cristianismo al máximo los problemas que de pronto hay que plantear son problemas mucho más vinculados a la experiencia que había quedado derrotada en los años 30 con la república porque la pregunta era vamos a una democracia lo hacemos con referéndum como un arqueo repúblico o sin referéndum vamos a una constitución ¿cómo resolvemos la cuestión religiosa? como en los años 30 con la república laica o buscamos otra fórmula ¿cómo tiramos el problema de la cuestión territorial? vamos por la redención de la provincia vamos como hazaña para resolver la cuestión catalana entonces claro eso es una dinámica que aparece con una importancia desde el principio y en esa perspectiva ¿qué ocurre? bueno pues que claro en ese momento tiene una enorme importancia la vuelta a Ortega que empieza como una vuelta que se da fundamentalmente en el mundo político porque toda la gente empieza a volver a leer a pensar a discutir a partir de ese momento ¿quién hubiera querido Marías? han citado Marías antes Marías lo ha contado él él hubiera querido que el diario que dijo de Ortega Impulsa que es el país hubiera sido un diario donde lo hubiera mandado él dice el problema que nosotros queríamos es que hubiera habido un consejo para organizar aquello y tal pero claro Polanco y dice Briano estaban por la labor y lo curioso es que Aranguren que no había estante los primeros socios del proyecto porque estaban Estados Unidos sin embargo después va a ser el intelectual de referencia del periódico uno de los intelectuales de referencia incluso el que va a dar el símbolo del país como intelectual colectivo frente a Marías que llega a Artars y se acaba yendo a escribir a veces claro eso es muy simbólico de lo que es la transición Fernández de la Mora escribe hasta el 82 Anson lo jubila hasta aquí morir has estado muy bien pero ya no ya no más ya no se trata de seguir reivindicando el estado de obra sino que era bueno que era Franco y turnó a la constitución pero Marías tampoco se queda en el país se queda allí y entonces ahí es donde aparece el papel que va a tener Aranguren es un papel que eso es importante a diferencia claro muere ridruejo en junio del 75 fue muy impresionante cuando se conmemoró la muerte ridruejo la intervención que hizo uno de los que estaba allí que era Carlos Brú contando como lo había vivido la mujer de Aranguren que la mujer de Aranguren de pronto dirigiéndose al cadáver dice al féretro en ese momento dice Dionisio te tenías que haber muerto antes de que este cabrón siguiera vivo antes de Franco o sea que para ellos cuando sale este libro Dionisio Riojo de la Falange hay un texto de Aranguren impresionante que es donde Aranguren dice todos de alguna forma somos responsables de la dictadura de Franco todos al decir todos quiero decir que cuanto he echado de menos la voz de Dionisio en las últimas penas de muerte estoy seguro que nos hubiera incitado a hablar de alguna manera entonces claro hay un punto de herida tremenda de decir es que el que se la ha jugado a más de nosotros se muere antes y Franco sigue vivo y después la transición se hace bueno pues con el monarca que estaba al lado de Franco bueno todo para ellos era un proceso muy complicado y en ese sentido claro ha muerto Dionisio no sabemos cómo lo hubiera vivido ¿qué ocurre con las otras figuras del antifranquismo? punto muy importante pues que realmente la democracia las elecciones del 77 no la reconoce esto es un punto muy importante es decir ¿qué resultado tuvo Ruiz Jiménez? no salió se puede decir que iba por el equipo democristiano que si Gil Roble lo que usted quiera no salió no salió porque unos ya los que estaban en esa posición preferían votar al Sol otros preferían votar a Suárez no salió ¿qué resultado tuvo Tierra? no salió diputados ¿qué resultado tuvo el PC? pues no llegó al 10% o sea habían sido cosas muy importantes en el antifranquismo hay un momento de pasar la página de lo que llamamos los historiadores echar al olvido y entonces en esa perspectiva pues emerge el secretario del movimiento que era Suárez el chico joven como que viene de los reformistas del franquismo al que le dan no la mayoría absoluta que él quería 167 diputados partido socialista que se había refundado a partir de Surense en el año 74 con una nueva generación que tenía muy poco que ver con la generación del exilio de Llopis que llega hasta el 72 o sea que no era el recuerdo de la guerra civil cuando a Carrillo se le reprocha tanto a la hora de su muerte bueno pero es que claro Carrillo pactó todo pactó la monarquía pactó la gente más a la izquierda sí pero él intentó a pesar de todo decir bueno yo he pactado esto pero para hacer justicia a los que me han acompañado los puso de número uno en todos sitios a su generación del exilio claro su sorpresa fue no solo que no salieron sino que encima los jóvenes renovadores le decían pero como es esto posible que los del PSOE el más tonto de la clase sea diputado y yo no sea diputado y aquí porque hemos llevado a Camacho y hemos llevado al otro y hemos llevado a Sánchez Montero y hemos llevado a Ascárate o sea él dice yo ya me di cuenta que aquí iba a ser ingobernable porque claro el partido que era el partido antifranquista no tenía esa entonces en esa dinámica claro los hombres que habían vivido eso como Aranguren que había estado vinculado a ese mundo cristiano marxista aunque no era solo ese pero el mundo de la sociología de la religión él se reinventa de alguna forma como intelectual crítico como intelectual frente al poder como intelectual que está mucho más vinculado a la idea de la revolución cultural como el intelectual que defiende la imaginación utópica frente al realismo político y esto claro yo no sé si lo leían o no en las facultades de filosofía pero de luego traía mal traer a toda la clase política de la época desde Pécer Barba todos estaban excitadísimos con que estuviera continuamente marcando esta distancia y eso se vio después del golpe del 23F me acuerdo que tuvimos una reunión en la Fundación Pablo Iglesias donde día a día y otro le decían bueno ¿qué? ¿dónde estaba el partido de los independientes aquella noche? le decían a Aranguren y a Sabaté a ver si vamos a ser nosotros aquí porque tenemos la culpa del golpe pero claro era la reprocha que venía todo este juego del desencanto acordaros hay muchos artículos muy interesantes del dulce encanto del desencanto de Lía de todo lo que fue aquel debate que fue un debate de una extraordinaria intensidad Marías le ha dicho que se va a decir ¿qué hace Lain? pues Lain curiosamente como he escrito en el artículo aquel sobre la actualidad política de Pedro Lain con forma de homenaje lo escribí entonces y lo sacó después de ese sistema Lain es una cosa curiosísima ¿por qué Lain se queda congelado realmente en su experiencia histórica? ¿qué quiero decir con esto? aunque muere después de Aranguren muere en el 2000 y en el 2001 escribe en la prensa mucho menos que Aranguren y siempre con una obsesión es una cosa interesante hay que lograr la conciliación entre los españoles y la pregunta es él dice no la reconciliación porque España nunca está conciliada esta es la tesis en España realmente hay una cultura del exterminio una cultura que ha seguido manteniéndose y que en cualquier momento puede aflorar el continente estaba con el problema de Cataluña ahora tendría actualidad todo el asunto el problema de Cataluña el problema de la memoria histórica no se ha reconocido lo que ocurrió entonces ese era el debate continuo y entonces claro en ese debate curiosamente cuando se hace la presentación del libro de Diego Gracia pues claro Carmen Iglesias intentaba insistir en esta idea de que no hay caracteres históricos en los pueblos no solo que no haya derechos colectivos sino no hay personalidades colectivas y entonces Diego Gracia le decía sí pero tú recordarás cuando tú ibas a casa de don José Antonio Maraval y entonces que te invitaban iba a la IN la IN continuamente decía el influjo de Américo Castro o sea él se había quedado completamente en la posición de Américo Castro del entruquezamiento de las tres culturas de lo que había significado eso en la estructuración de la identidad española de la imposibilidad de que hubiera identidad religiosa de lo que era el modelo de homogeneidad del Estado es decir eso era un punto que en él era un punto como muy importante frente a la idea de la discrepancia del respeto al otro y aparece como muy importante también en los diálogos de él con el exilio con Jiménez de Asúa y tal ¿qué diferencia tiene Aranguren? que así como tenemos las memorias de Redruejo las memorias de la IN descarga un conciencia que se publican en el 76 las memorias de Marías que también se publican después las memorias de Aranguren son anteriores son del 69 70 todavía en pleno franquismo memorias y esperanzas españolas donde es un libro que tan importante como el recuerdo y la reivindicación de lo que él ha hecho en la universidad de lo que es la nueva generación es tener la mirada continua al porvenir o sea él se vive en algo que definió muy bien Ignacio Sotelo en un trabajo que lo explicó Sotelo delante del propio Aranguren de un enorme interés una cosa que hizo la universidad autónoma de homenaje a Aranguren en el 91 o 92 y le pidieron a Sotelo que estuviera el intelectual y el político que después él lo reproduce en el número de inseguría sobre cuando muere Aranguren entonces ahí Sotelo dice bueno la diferencia con la que llega Aranguren que claro por eso le buscaban tanto continuamente el pasado es que cuando él aparece en la vida pública llega como si no tuviera ningún fardo es decir no tiene paracuellos no tiene burgos no tiene la división azul o sea no tiene nada de esa densidad no es Carrillo no es Dionisio no es es otro mundo si bueno este señor sería católico este señor apoyó pero este señor no tuvo no era un tribuno como Dionisio no era un señor que tuvo su director de escorial o director de escorial como la I no era un señor que escribía los valores morales del nacional sindicalismo es decir aparece como desde ese mundo católico y entonces claro aparece como más liberado digamos de ese tipo de carga del pasado es verdad que también sin intentar nunca explicar cuál había sido surrealmente cómo lo había vivido él que es lo que nosotros vivimos cuando se hacen aquellas conferencias en la residencia de estudiantes y Elías le pregunta bueno pero vamos a ver pero en plena situación de polarización de los años 30 la juventud no es en una prisión pero usted pero qué posición tenía usted no 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 si yo he venido decía se enfadaba mucho hablar de mis libros pero bueno sus libros pero vamos a ver cuando aparece el libro pero cuál es la perspectiva o sea en él no hay ese remover la conciencia que decía tierno en cabos sueltos solo en un país decía el hombre con gran precisión y con gran rigor con gran profundidad solo en un país de tradición católica se puede comprender la importancia que tiene el descargo de conciencia de Pedro Laín y dice pocos españoles se han atrevido a hacer lo que le ha hecho por muchos reproches que ha recibido y todos los que no saben dice Laín lo que es el franquismo ignoran la importancia que se tuvo para que mucha gente se distanciara del franquismo eso lo dice tierno pero claro lo dice el que estaba la pura conspiración del antifranquismo tú eso lo explicas después sin ver la hora el día la fecha sin conocer lo que fue el antifranquismo la gente dice bueno este fue un revolución de todo fue lo mismo fue lo mismo lo mismo los perrodados que Laín lo mismo una cosa que otra un disparate absoluto porque claro nadie porque si no se hace la historia del antifranquismo no se logra entender por qué ellos fueron referentes claro si hubiera muerto la dictadura en el 44-45 que hubiera habido en Múnich en el 62 cuando hubo el accidente de caza de Franco y se hubiera muerto que la providencia apoya poco tampoco movió allí tampoco movió allí cuando Hitler cuando intentaron acabar con Hitler desde allí con aquel tío que movió la esta y no se acabó matando a Hitler en aquel momento y todavía ha seguido la cosa pero vamos si con la escopeta en vez de quedarse con un brazo le voy a enseñar si hubiera muerto se hubiera ido otra cosa pero es que claro aguanta hasta que tenía 82 años tú dices que nosotros terminamos la carrera y seguía Franco que yo fui a entregar la tesina el día antes de morir Franco el 19 de noviembre o sea que la cosa duró y murió el día siguiente entonces entregué la tesina el día siguiente murió pues claro ¿sobre qué era aunque parezca increíble el sentido crítico de la filosofía es Nietzsche aunque algunos dicen los cortellanos de cuarto de hora trotskistas de cuarto de hora Nietzscheanos de cuarto de hora pues aquí no sé Nietzscheanos de cuarto de hora bien bien era cuarto de hora bueno dentro de lo que es en aquella época cuarto de hora dentro de lo que es la macrohistoria entonces bueno era la muerte de Dios la muerte del hombre el último ídolo del Estado ese tipo de cosas bueno bien entonces en esa perspectiva ¿qué ocurre? bueno pues que él ahora que ocurre claro marca no carga con ese tipo de pasado entonces eso hace que hoy tenemos un interés por el pasado anterior a ellos muy superior yo acabo de poner una asignatura optativa del máster de pensamiento político español contemporáneo les he dicho que hagan trabajo muy bien y he puesto una serie de autores digo que no hace falta de Sammy que se dirijan a mí directamente les he dado una charla de estas que dan para que bueno todos los que se han dirigido hasta ahora todos me piden Ortega Azaña Araquistain Sánchez Vázquez 1 nadie pide Aranguren Cierno o Sacristán curioso o sea hay una especie de interés por los años 30 mucho mayor que por lo que ocurrió en el antifranquismo es como la idea de qué limitación tuvo la democracia por qué no se puede transmitir intergeneracionalmente determinada experiencia cómo la tienes que actualizar y entonces a partir de ahí bueno pero qué fue aquello pues entonces la gente dice bueno pues exactamente qué era lo que defendía Azaña qué era lo que por qué hubo el debate qué significa qué significa Ortega hoy y hay magníficas ediciones de una completa de Tierno acaba de salir hay edición no tan buena de una completa de Aranguren porque se hizo saltando las cosas eso no está no es una cosa nada rigurosa la que hizo Trota pero la de Tierno está bien hecha no hay o sea que quiero decir ahí es donde se produce la perpetuación entonces para terminar bueno pues efectivamente eso plantea el problema del papel que a partir de ese momento juega Aranguren en relación a sus miembros de General Ter y en relación por eso decía antes lo de que fue recibido pero al ser deglutido se neutralizó lo que era la especificidad se le mató lo que era la especificidad de Aranguren porque claro un hombre que había vivido ese mundo que conecta con lo que es finsecularidad que conecta con los campos norteamericanos que efectivamente estaba muy vinculado a lo que era el artículo de prensa y lo que era el periódico lo que era el diario del país claro que ese modelo ¿qué tenía que ver? pues con el modelo que se va a instaurar o sea es que claro ese es otro modelo tanto de los que estuvieran Kant, Heidegger Nietzsche el segundo Heidegger como los que estaban en Rawls Habermas Belmer es que era otro mundo o sea o eso o lo conectabas con el tema de la historia de España y esto te lleva bueno pues yo podría contar muchísimas anécdotas directamente vividas con él con Aranguren pero vamos por citar una solo termino con esto por citar una de cómo lo vivía él semana de ética en Granada 1983 entonces estamos alojados en el mismo hotel Aranguren y yo y nos vemos a la hora de Salinas que ya digo que nos conocíamos por fisicularidad me lo había presentado Cajarena y por el foro de derechos de Dios era la conexión que tenía entonces están desayunando y yo digo ya me han dicho tal que ha sido el seminario suyo del papel del intelectual y tal había otros seminarios allí sobre la desobediencia ética no se trataban con la desobediencia ética la nueva lectura de Rawls yo digo esto no me meto ni loco vamos la nueva lectura de Rawls me ha metido esto del papel del intelectual a ver cómo mis horas muren yo hubiera hecho lo mismo claro el hombre estaba en eso ahora que eso se entendiera que estaba formada parte del canon que no formaba parte del canon eso es otra cuestión pero él estaba en eso y entonces claro la única forma de reconstruirle de recuperarle yo creo que está ahí yo cuando el país me publicó por una vez que me pedía un artículo lo del centenario de Aranguren cuando escribía aquel artículo me di cuenta inmediatamente que había una recepción completamente distinta según las generaciones yo creo que